Gracias. Encuentro y de reconocimiento de la valía del padre Mariano Gatti. He preparado un guión, espero de algún modo aportar algunos detalles que a mí me llaman mucho la atención. El padre Mariano estuvo 25 años en Marcilla, vino el año 64 de Montiagudo con esa historia que conocemos. Y entonces una de las cosas que me llama la atención es, yo conviví con él 19 años, muchas anécdotas. Y entonces si se me calienta la boca o el afecto, ustedes me van a comprender. Pero como digo, 25 años en Marcilla, 19 años conviviendo con un servidor, con el padre Rafa, que éramos del mismo curso y iniciamos este mismo camino. ¿Qué puedo decir de esa situación? Pues miren, algo que me llamó mucho la atención es que jamás vimos una palabra que dice me han destinado en Marcilla, estoy aquí, todo lo contrario. Se sintió integrado en una comunidad al punto que yo despedí su figura cuando voy adelante como soporte de Marcilla. Supongo que José Javier lo habrá puesto de relieve en muchos momentos y para mí lo fue. A todos los niveles, no sea solamente por lo que voy a hablar de confesión o de oración o de presencia, sino de todo. El sentido de religioso lo teníamos en él. No era, digamos, alguien que tuviera que tener grandes títulos, sino sencillamente por estar allá se confirmaba nuestra opción religiosa y por qué convivíamos en comunidad en esa tarea. Entonces me llama mucho la atención todo ello. Como les comento, yo le bauticé soporte de Marcilla y con, digamos, también con el sentido gozoso del servicio. Hemos vivido en ese monasterio, en ese convento, mejor dicho, pues muchos años y sabemos que con el padre Mariano y el fray Mariano y el hermano Jesús, que el Señor nos lo llevó hace poco, y también con su hermano Antonio, todo eso lo permitió. Bueno, algunas cosas que he intentado hacer con un guión. Mi experiencia con el padre Mariano. ¿Qué características quiero poner de relieve en este tipo de comunicación? Primero, admiración. No me impide apreciar que hay algo que yo querría ser como él en la sencillez y eso me hacía, de alguna forma, considerarlo siempre, 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 con un tipo de aprecio que ahí lo quiero dejar también constatado. La confianza. Con esos años yo tuve la capacidad de acercarme a él, de comentarle algunas cosas que vamos a decir y nunca me sentí rechazado. Todo lo contrario, siempre que podía contar con él acudía, eran puertas abiertas, cooperación, eran algunos servicios que teníamos en la comunidad. Y también esa cercanía que él mismo buscaba. No es que yo no lo tuviera que buscar, sino él mismo también procuraba hacer un día que te entrabas en la huerta o en el pasillo, se adelgaba a la capilla o quería asistir a algo. Siempre él lo hacía con una grandísima más sencillez y humildad. Otro elemento que han puesto de relieve, pero quiero insistir, oración en la comunidad. Todavía me acuerdo de tantas anécdotas, lo que ha comentado Monseñor, mi discípulo de Cristología, que siempre presume, o de Enrique, siempre, siempre, será algo que decir, si voy a la capilla voy a encontrar al Padre Mariano. Y voy a decir que con él rezo y con él de alguna forma también me confirmo en mi sentido contemplativo. Y entonces, como les comento, la oración en la comunidad es algo que hacemos el rezo con los demás. Y él siempre lo manifestaba. También oración con la iglesia. Para mí, tengo la memoria, y eso no lo he dicho nunca, un día levantó la voz en la capilla, eran completas, alguien se estaba inventando la oración final y él dijo, oremos con la iglesia. A alguno le podría salir como si fuera una cosa extemporánea, rara. Pero yo reflexioné, este hombre tiene razón, porque no es que lo que yo quiera inventar para esta oración con mi comunidad, sino que lo hago en nombre de la iglesia. Y entonces, es oración de la iglesia. Ya puede meter ahí todo lo que ustedes desean, una oración con la iglesia. Y finalmente, si ha puesto de relieve, yo lo pongo así, orar la palabra de Dios. Pues, Enrique, yo espero que fuera la vulgata, la que tenía ya siempre encima de su escritorio, que cuando íbamos la ponía encima del cartopacio. Tendría muchas cosas que hacer, pero la cerraba. Pues, para mí significa siempre orar la palabra de Dios. Lo que hemos inventado después algunos con la oración de lecio divina. El padre Mariano lo practicaba siempre que podía, y lo abría y se quedaba contemplativamente ahí acurrucadito, como a veces le veía, otras veces un poco más por el calor, pero allí lo tenía. Con relación a la comunidad, quiero poner de relieve algo para mí fundamental, que lo viví con gozo con él, la hospitalidad. Alguno viene a decir que el padre Mariano miraba y casi no veía en sus zapatos. Falso. El padre Mariano sabía qué es lo que se movía alrededor, quién había llegado o preguntaba, y si no, se había informado para poder reconocer quién había venido y darle una palmadita afectuosa y decir bienvenido, o también para decir, ah, o sé que usted está allá, que obispo en el Amazonas. Siempre tenía una palabra amable con la que llegaba, con que llegaba una persona a la sala de comunidad o en el encuentro que teníamos. Siempre, siempre. Lo cual, para mí, esa hospitalidad tiene que ser algo de la dimensión propia que nosotros vivimos. No es un desconocimiento. Yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? El padre Mariano lo practicaba con mucho afecto. Yo no sé dónde se quedaba en la sala, con quien platicaba, pero siempre estaba pendiente a ver cuándo entraba, para poder saludarle el de la visita y alguna cosa así. Incluso cuando, no sé si se ha dicho alguna vez, José Javier, que me parece que vivía algún principio, algún poquito de anís, no sé. Pero, como digo, en esos momentos de comunidad, también ahí lo ponía de relieve. Otra cosa, servicio a la comunidad. Ojalá que nos acordemos de lo que ha comentado ahí con mucha dimensión personal el monseñor Jesús María, de lo que es el servicio militar. Yo que estuve tantos tiempos, me daba una tranquilidad tremenda para ver cómo estaban los jóvenes en esa situación, para llevar bien las libretas, para ver cuáles eran los plazos, para decir que fuéramos a su habitación, una maravilla. Pero yo me acuerdo siempre de las visitas que hice al capitán Esparza, que es el que atendía precisamente esta labor ministerial allá en la plaza, creo que junto al castillo, siempre se acordaba del Padre Mariano. Y dice, ah, si viene con el Padre Mariano, todo está bien, todo está bien preparado. No tengo ningún tipo de duda. Se lo entregaba, platicábamos un rato, pero era el capitán Esparza. Siempre me acuerdo de ellos dos. Bueno, pues, otro de los detalles que el Padre Mariano sabemos es el trabajo de comunidad. Puede ser las higueras, puede ser, por ejemplo, digamos, alguna cosita que tenía, pero para mí era ejemplar cuando los jóvenes terminaban su preparación para salir a lo que era su nueva misión, recogía apuntes, muchos de Padre Rafa, algunos míos también, se los preparaba y se los enviaba a su destino. Se pegaba las grandes sudadas. Y saben ustedes que el Padre Mariano murió de neumonía, de ahogo, también con complicaciones de corazón, pero fue precisamente porque en los veranos, cuando más trabajaba, cuando más tenía catarros, era lo que poco a poco le fue minando más todavía la salud, pero casi seguro que vendría así desde China. Por eso, como digo, algo que siempre, siempre tengo que tener en cuenta. Una cosa que yo tengo que agradecer, porque estuve de maestro y de prior en esos tiempos, que tenía al hermano Leoncio Zabaleta y fue sencillamente saber que sí está él. Yo también estaba con él ayudándole o con lo que fuere y entonces para mí fue también muy, muy emotivo. De los últimos momentos, hay algunas cosas que están reflejadas muy bien por José Javier. De vez en cuando me provocaba para que le dijera alguna intimidad y algunas cosas seguro que no se las he dicho, pero, digamos, la tengo en la memoria como algo, no sé, muy marcado. Cuando nos pidió el doctor que le lleváramos a la última, que fue la última presencia suya al hospital de Navarra. Le bajamos con unos jóvenes por aquellas escaleras reales que eran peligrosísimas, pero con un buen sillón. Porfudos eran los jóvenes que estaban allá y como saben, recuerden siempre, porque después se lo pintamos solamente al Papa Francisco, ¿no? Estábamos en la portería, todos lo conocíamos. Estuve esperando que viniera la ambulancia. Se me acerca y me dice, padre, sé que no voy a volver más a casa. Rece, bueno. Como les digo, fue un momento único y se lo recomiendo a todos para que sepamos verdaderamente rezar unos por otros. Como les digo, esa frase jamás la voy a olvidar porque fue su despedida conmigo aunque estuve después en el hospital. Bueno, otra cosa que también quería comentar, la estancia en el hospital fue un auténtico suplicio. Creo que hay que ponerlo de relieve en una reunión como esta, ¿no? Fueron a llegar, intentarle sacar del pulmón toda la invasión que tenía de Moco, de lo que era, digamos, su infección y cuando lo fueron a hacer me mandaron los... el doctor y las... sí, las enfermeras que me saliera de la habitación y entonces yo salí obediente, tranquilo, digo, bueno, le tratarán bien, pero a la hora que creo que volví a su sala vi que le habían pegado una apariza monumental, supuestamente debe ser ese el tratamiento que se tiene, pero me dijo el doctor entonces que podía volver a casa porque si había pasado esa prueba duraría tres o cuatro días más. Entonces yo llamé a Marcilla para que fuera un joven a asistir esa noche porque pensábamos todos que iba a ser muy sencilla. fue un tal Pancho Francisco, ahora no me acuerdo de su apellido, pero ojalá que conste también porque fue el que estuvo en los últimos momentos lo que tenía que haber hecho yo después de haber pasado dos días haberme quedado y dándole la mano en los últimos momentos, pero así fue. Me llamaron a las doce y pico de la noche diciendo que había fallecido el padre Mariano. ¿Qué más podemos decir? La celebración del funeral eran tiempos de impas, de vacaciones, está bien contado por José Javier, pero ahí tuvimos la compañía de lo que fue, digamos, pues un recuerdo afectuoso del padre Luis Aguirre y así lo hizo cuando le ofrecimos que él fuera quien predicara la despedida del padre Mariano, estaba el padre Rafa Rivera, unos cuantos freres que han visto por ahí ustedes en el libro de José Javier que fue una despedida sencilla pero admirable. Las palabras del padre Luis al principio, estamos despidiendo a un santo y lo que aportamos los demás también fue algo bendito. Y a partir de eso pues siempre hemos tenido la presencia del padre Mariano. A mí lo que me pena y lo digo claramente es esto. Si hubiese sido una persona que continúa en una misión hubiéramos puesto de relieve su grandeza, lo hubiéramos comunicado en muchas revistas, habría participado de otra forma, pero curiosamente la elección de vida que le dio la obediencia y el sentido de la vida religiosa fue quedarse 25 años en Marcilla. Pero, a partir de todo eso, como les comento, creo que se convirtió en un baluarte, en una especie de afirmación de la propia vida consagrada y por eso si Dios le ha llevado ese camino y creo que sí que podemos nosotros reconocerle y darle el aprecio, pues que el Señor nos lo manifieste como otro San Ezequiel Moreno o como otra persona que muchos han pasado y le apreciemos con un sentido de lo que es la consagración. Por tanto, pues hasta aquí como les dije, pues es un poco mi testimonio si hay alguna cosa José Javier de vez en cuando me provoca y le puedo decir algo que de esos 19 años me siento muy orgulloso de haberme acompañado por el Padre Mariano. Voy a acabar con esto. Todos hablamos de la confesión. Yo me quedé con esta frase. Cuando terminaba de confesar decía apreciendo buen ánimo, buen ánimo hermano. Para mí eso está lleno de humanidad y de espiritualidad. Se despedía diciendo precisamente eso. Buen ánimo, buen ánimo hermano. Buen ánimo, buen ánimo.